No, pues wow. Qué casualidad, familia. Ya ahorita que ya estamos casi en el Día de los Muertos, que Jenny Rivera está viva. No, pues wow. Jenny Rivera viva. Chiquis, da escarofriante declaración en un programa donde dejó a la audiencia boca abierta. A mí me cae como un balde de agua fría. A revelar que se comunica con su madre como lo hace con sus hermanos. No, pues wow, familia. Y eso no es un tratundo. Oh my gosh. Hello, 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 familia de It's a Carol. Tando una bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión, opinión a la ocho en el espectáculo, todo lo que está en las redes sociales. Ya son casi 10 años. ¿Y qué es lo que está sonando y sigue sonando? ¿Y qué estaba sonando? El nombre de Jenny Rivera. Sigue sonando hasta el día de hoy. Y desde que Jenny Rivera dejó el mundo de andar entre los vivos hace 10 años. Ya casi, wow, ya casi 10 años. Wow, en diciembre. Increíble como pasa el tiempo. Bueno. A través de los años hemos escuchado muchas, pero muchas historias. Muchos seguidores que no aceptan de que la vida de la banda falleció en el trágico avionazo en diciembre de 2012. Tantas historias que han surgido en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los chismes, rumores y bonchinches que se han armado hasta en la propia familia de lo que realmente pasó con la vida de la banda hasta el punto de decir que la gran señora sigue con vida. Teorías de que es testigo protegida del gobierno americano a que ahora tiene un canal de cocina en YouTube. ¿Será? ¿Será que en realidad nunca se fue? Pues se cree que en realidad se encuentra descansando, sí, familia, de tanto trabajo que tuvo a lo largo de su vida y disfrutando de todo lo que cosechó durante tantos años. Es por eso que según encontró el retiro perfecto. Dicen unos, esta es una de las otras teorías más. Y ya cuando uno pensaba haber escuchado las tantas teorías y decir ya esa ya fue lo máximo sobre la vida y muerte de la vida de la banda, ahora sale, familia, la misma Chiquis. La misma Chiquis hace, o es la mamá dicho, la culpable de que resurjan las teorías. Sí, familia, ahora que vuelve a resurgir de que Jenny Rivera estaría viva. Sí, así como lo están escuchando. Chiquis Rivera estuvo como invitada en el podcast The Pinky Promise, donde abordan diversos temas de las celebridades. Yo nunca sabía de este programa. ¿Sabes de Pinky Promise? No es un programa americano, es un programa mexicano. ¿La conductora? ¿Sabes de Pinky Promises? No, no, no creo que sepa. Como Pinky Promise es cuando uno hace una promesa usando el meñique. Eso es lo que significa, ¿ok? Bueno, ahí se abordan diversos temas de la carrera de los artistas, de su vida personal y de todas las otras ondas que estén pasando en el mundo de su actualidad. Eso es lo que se toca ahí. Digo, de los invitados que llegan. No me enteré muy bien quién es la conductora Sosa Pate. No les tengo el día de hoy, pero sí les tengo lo que surgió en la entrevista de Chiquis. Primero, hablo de su carrera, que creo que si el tío Juan escucha lo que dijo, de que ella compuso abeja negra, abeja reina, Dios mío, se va a volver loco, familia. Esperemos un video. Seguro que si el tío Juan mira esa entrevista y escucha que Chiquis dice que ella compuso abeja reina, familia, va a ver video. Escuchemos lo que dijo. Muy, es el pelo, los tres como las bollitas. Me gusta tomar riesgos, digo, pues, lo voy a hacer si es algo que a mí me gusta y pues, muchas gracias. Pero lo que está lindo es que tú estás en el género regional mexicano y este video se sale un poco como en la vestimenta. O sea, estás como rompiendo este como estereotipo en cuanto a la música. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención. O sea, ¿quién te diseña o cómo eliges? Tengo un style, pero realmente es mi visión. Es lo que yo quiero aportar. Sí, me encantan las tejanas. Ahorita estoy usando mucho las tejanas en mis presentaciones, pero igual, o sea, soy de Los Ángeles. También quiero, me gusta mucho el rap, me gusta el reggaetón, me gusta, así que por eso quiero como mezclar. De electrocumbia, te gusta electrocumbia. De electrocumbia, por supuesto que yes, por supuesto que sí. Y pues, por eso digo, quiero que los dos, mis dos mundos, sí, o sea, mezclen y que, no sé, algo diferente. Y pues, ok. Y Abeja Reina es una de las, tienes 11 canciones en este disco y hay 5 que son de tu autoría. Así es. Correcto, y Abeja Reina es una de ellas. Una de ellas, exactamente. Y habla mucho de tu vida, o sea, siento que la he escuchado y sí es como, ahora sí que les vale madres y no sé qué. Exactamente. Y hablan y si dicen, o sea, sí es un poco, o sea, sí en tus canciones aterrizas todo lo que estás viviendo en tu día a día y todos los sentimientos porque, o sea. Para mí eso es muy importante. Los compositores tienen como esta magia y este poder de, pues, de aterrizar como vivencias, si no apropias de algún amigo, de algún familiar, etc. Sí, algo que yo pueda defender en un escenario. Para mí eso es muy importante. Las canciones que yo cante, aunque no sean mías, este, para mí yo tengo que sentirlas, ¿no? Y decir, ok, para poder, si yo la siento, el público también, ¿no? Para mí eso es sumamente importante. Y con esa canción, Abeja Reina, yo estaba pasando unas cositas, creo que, pues, desde que empecé mi carrera. Y esa canción la tenía desde el 2018. Ahí guardadita, estaba yo todavía buscando ese concepto de Abeja Reina, pero yo quería estar lista. Yo iba a saber cuándo iba a ser ese momento perfecto porque yo ya sabía, ya tenía años con ese concepto de Abeja Reina. Porque digo Queen Bee, cosas así, tengo como el Bosby Nation. Y, pues, se dio la canción, o sea, nomás le, me senté con Bobby Castro, platicamos unas cosas, este, es el que, el compositor, y, pues, nada, ya le conté. Y ahí nació, la Abeja Reina, esa canción. Y como esta canción hay otras cuatro, ¿no? Sí. Que son de todo, ya que son... Entre Besos y Copas, que es así como para, la escuchas si quieres sacar el tequila. Este, yo quería una canción así, o sea, yo quiero una, así como uno, uno escucha, no llega a olvidar. ¿Para llorar? Para llorar, para decir, ¿sabes qué? De desamor, es una de desamor. Este, también tenemos la ex, que es una como también cumbia, y pues, ya que la escuchan van a saber por qué la ex. Y, bueno, ¿cuál otra? ¡Ay, Dios! A lo menso también. Y en esta, pues, a lo menso, que, pues, yo creo que todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos enamorado a lo menso, ¿no? Sí. Y, pues, dije... Sí. Y, pues, por eso dije, esta tiene que estar ahí. O sea, ¿crees que tus canciones es como un diario de tu vida, de tu paso por la vida? Sí. De estos años. Especialmente este disco. Eso es lo que yo quería, como contar el por qué detrás de Abeja Reina. O sea, contar la historia, contar a través de las canciones, lo que he vivido, ya sea en mi vida personal, en mi carrera, con, este, ciertos seres queridos. O sea, cositas así, nomás contarlo y explicar. Y creo que nos ha ido... ¿Cuánto tiempo lleva viviendo este disco aproximadamente? O sea, acaba de salir. El video de Abeja acaba de salir. Salió en mayo. Sí, el video de Abeja acaba de salir. Sí, acaba de salir. Este, creo que ya es el... Abeja Reina es el cuarto punto. Y estuvo el número uno. Sí, también llegó, sí. Sí, oye, oye, pero pues lo dices como así. No, sí, o sea... Casual. Muchas gracias. Sí, sí, sí llegó. Casual llegó. Casual llegó. Número uno en la audiencia del radio, que eso es lo que había visto, ¿no? Sí. A la semana de salir o una cosa así. Algo así, en la semana. Ajá, en esa semana y también, este, quiero agradecer con alguien, nos llegó en México, número uno en la radio. O sea, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Estoy muy feliz, la verdad, cómo va todo. Y ya tengo la idea del siguiente disco, o más bien, ¿un secreto por ahí? A ver. ¿Una sorpresita? Una sorpresa. Nos vas a sorprender con un featuring o algo así. Sí, maybe. ¿Y la música también la haces tú? No, yo, la verdad, voy a ser muy sincera, yo tengo que tener ya la melodía ya como para poder componer. Para mí, para mí es más así, o tener la idea de decir, ok, tengo el título de la canción y de ahí me baso, o una frase. Pero a mí me encantaría que se me vinieran las melodías solitas, o sea, poco a poco, yo creo. Pero soy muy así. ¿Tú eres más de letra primero? Más de letra, ajá, y antes escribía mucho en inglés, y para traducir en español era un poco cañón, pero ya, ya, ¿ya te entiendes? Era un poco cañón. Ya, ya, ya te entiendes. Chiquis, por favor, no componen nada, tal vez alguna letra aquí y allá, pero ya de ahí no pasa. Dudo yo, ¿verdad?, de que ya pase más de eso. Tal vez ayuda al compositor a contar algunas cosas de su vida, a ponerle unas palabritas aquí y allá, pero decide que compuso una canción completa. Lo bueno es que clarificó. Ustedes escucharon al principio, dijo que ya lo había escrito. Después clarificó que el compositor que Juan está reclamando que se le denle crédito y que se le denle, ¿cómo se dice?, regalías, lo mencionó, chiquis. Por lo menos aquí le dio, le dio su puesto, le dio su lugar. Ahora, me sorprende que diga sin nombre y dirección, ¿verdad?, pero uno ya sabe, ya leguas, familia, que Lorenzo Méndez la sigue inspirando. Le sigue sacando suspiros para poder escribir algunas letritas que le echa allá a las acciones. No, pues bueno, dicen de que entre el amor y el odio existe una fina línea, pero yo pienso, familia Leto, que la persona cuando ya no tiene sentimientos por otra, es que ya no tiene ni un sentimiento. Pero sentirle rencor, sentir enojo, molestia, amor, para mí es un sentimiento igual. Diferente, pero es un sentimiento. Cuando la persona dice, ¿sabes qué?, Lorenzo Méndez y mi exesposo, no tengo ningún problema con él. Así como Lucero y Mijares, ese es ni fu ni fa. Esos ya no saben el sentimiento, más que solo respeto, cariño, porque tienen hijo, y eso es todo. Pero aquí, inspirar canciones y que todavía, ya saben para quién es dirigida, eso todavía es feelings, sentimiento. La inspira todavía para componer algún verso. En fin, cuenta también que la han discriminado en México. Y Chiquis, ¿tú has sufrido en algún momento de tu carrera en este paso alguna discriminación? Sí, varias, varias. Yo creo que también, cuando he ido a México, creo como que, no es que me rechacen, porque la verdad me tratan muy bien, pero es como que sienten que quizás no sé lo suficiente, quizás no soy suficientemente mexicana, ¿verdad? Pero, digo, nomás es cuestión de que me conozcan un poquito más. Y pues también porque este es un género dominado por el hombre, ¿no? Y le dan más oportunidades a los hombres. Y las mujeres deben de ser así muy bonitas, nos vemos más bonitas, ¿no? O calladitas nos vemos más bonitas. Pero pues yo siento que es lo contrario, o sea, yo quiero decir, vestirme como yo quiera. O sea, y es cuestión de tiempo, creo. Y que hayan más mujeres que nos apoyemos. Entre nosotras. Ese es el pedo. Esa es la cosa, ¿no? Porque es apoyarnos un poquito más, ¿no? Entre nosotras. Pero sí, o sea, para poder, pues, igual, o sea, los hombres siempre van a hacer música. Yo creo que en todos los géneros ha sido así, también en el reggaetón, en el urbano. Pero lo que se ven en el urbano y en el reggaetón es que las mujeres se juntan, o sea, se apoyan. Y es lo que yo he querido hacer con nuestra música, ¿no? ¿Cómo es posible que en la tierra donde su madre triunfó o estuvo participando en diferentes diversos programas en México, dando conciertos al pueblo mexicano, en la tierra de tus abuelos, de tus abuelos, de algunos de tus tíos, ¿ok? Te está discriminando, familia. Qué pena y disappointment, como disilusión, me da escuchar eso. Y ¿saben qué es lo peor? Que muchas veces los mismos que se quejan de la discriminación de los gringos, lo hacen con sus mismos paisanos. Tal vez no necesariamente que nacieron ahí, pero llevan sangre mexicana. Sus ancestros son mexicanos. La abuelita, los abuelitos de Chiqui son mexicanos. Sus tíos, el tío, hasta creo que el tío Lupe, Gustavo y Pedro Junior son nacidos en México. ¿Ok? So, qué pena da escuchar eso. Sinceramente de los mismos paisanos. Qué pena da. Me hace recordar este caso que acabo de pasar con la concejal de Los Ángeles, Nuri Núñez. Que la cacharon en un audio hablando con otro concejal que también es de descendencia mexicana, que no recuerdo su nombre ahorita. Hablando bien, bien mal, familia. Bien tristemente de su gente. Ok, de la gente de Oaxaca. Fue unos comentarios tan horribles que dan pena, dan tristeza. De escuchar que ella no se ve que en sus rasgos está lo mismo que ella ve como feo. Porque eso es lo peor de la historia. Si ustedes, ustedes la están viendo ahí en la pantalla. Ella, sus rasgos no son gringa. No son, ¿cómo se dice? Europeos. Sino que tiene rasgos mexicanos. Ok. No entiendo cómo puedes hablar así de, de el, ¿cómo se dice? Cómo se ve la persona cuando tú te ves igual. Tienes tus rasgos de donde tú eres. Que debes de estar orgulloso de tenerlos, de representar a tu comunidad. De esa manera, siendo concejal de Los Ángeles. Pero ahora, familia, después de que habló todas esas cosas, qué tristeza. Qué tristeza que, obviamente, pues no, no es el tema de hoy. Pero sí me hace recortar eso vivamente. Lo que vive, lo que está hablando Chiquis. Pues, de Chiquis, perdón. De que la discriminan en México. Qué mala onda, qué mala onda. ¿Saben qué? Mejor hablemos de la Morsh. De la Morsh de Chiquis. Que es ahora Emilio Sánchez. Escuchemos lo que dijo. Igual. Y tú, Chiquis, o sea, dentro de todas tus vivencias también, ahorita estás con pareja. Sí, ahorita tengo mi pareja. Ya llevo más de un año con él. Ya casi dos. Estimamos muy bien, ¿eh? Poco a poco, día tras día, he aprendido a tomármela suave. O sea, no apresurar nada. Sí, aquí y a la hora. Sí, o sea, no, no sé, no le tengo miedo al matrimonio. O sea, me encantaría, pero tampoco no estoy como que, ay, ya me quiero casar. Tampoco estoy bien, o sea, ahorita como estoy, también pasa algo muy difícil. Y pues eso me ayudó mucho también a escribir canciones. Pero sí fue algo. Una ruptura. Una ruptura. Igual mucho tiempo. ¿Tú cuánto duraste? Bueno, eso pasó hace siete años. Ah, hace siete. Fueron como dos años de proceso. Ah, dos años. De proceso complicado. Y tú, chiquis, duraste también un rato. Sí, sí, pero yo. I'm so sorry. Está bien, o sea, yo soy de ese, yo creo mucho en el amor, eso sí, yo soy como un hopeless romantic, como se dice. Este, sí estuve muy triste y dije, pues bueno, no necesariamente un clavo saco clava, no necesariamente, pero sí me ayudó. Sí, sí ayuda. O sea, sí ayuda. Sí ayuda. Sí. Sí me ayudó. Momentáneamente ayuda. Sí, o sea, pero yo creo que porque yo estaba lista, ¿no? Yo estaba lista para estar bien, para estar con una persona. Pero pues bueno, o sea, uno va aprendiendo y yo ya sabía, o sea, yo sabía a dónde iba eso, pero por terca, como me decía mi mamá, eres muy nés, que eras terca. Pero pues así se aprende uno, así es como yo tengo que aprender y decir, ok, ya, bueno, ya vi, ahora ya no me vuelvo a hacer. Ya aprendí que esto no me gusta, que no me la vuelven a hacer. Exactamente, uno aprende qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero y qué es lo que voy a cambiar como persona para ser mejor. O sea, que un clavo saca otro clavo, me lo dijo un amigo. O sea, Emilio, eres clavo. ¿Qué te puedo decir? Te dijeron clavo. No eres ni siquiera tornillo, eres un clavo. ¿Cómo se sentirá el compa Emilio escuchar eso, familia? Escuchar de que su novia, con la que ya tiene un año, sigue siendo clavo. Y que un clavo, pues le sacó otro clavo, dice chiquis. No, pues guau. No, pues guau, familia, que habían dicho que yo soy clavo. No, pues guau. El señor, el señor, el señor, consuelo. O sea, que él sería, en vez de decir Lady Consuelo, sería él el señor Consuelo. Mr. Consuelo. No, pues guau. Emilio. Está bien enamorado. Es lo único que tengo que decir. Oh, familia. Sin embargo, donde se pone bueno la cosa, donde nos tiene como en ascuas por saber qué onda, qué está pasando. Fue en el momento de la entrevista, en la que, como le digo. Ella manejó el hecho de que, que ella se comunica con su familia, más bien como con sus hermanos, en inglés que en español. Chiquis dijo algo que, como le digo, me dejó sorprendida. Reavivó la teoría de que su madrecita querida está viva. Escuchen ustedes. Pues es que llevas toda la vida aquí. Qué complicado. Pero con toda tu familia hablas español. Sí, con toda mi familia, más inglés, la verdad, con mis hermanos y con mi mamá también, pero algo que me inculcó, me inculcaron mis abuelos fue, o sea, escuchar música en español, ver la televisión. Todo eso me ha ayudado y yo, por, yo quiero, quiero, no quiero, pues, escucharme, pues, también mal. A veces sí se me atrevan las palabras de vez en cuando, pero tengo ese deseo de aprender y de ser mejor en todo lo que hago, especialmente, pues, en español. Quiero, quiero, hay unas cositas, pero bueno. Muy bien. Tengo calor, no sé si sea el tequila, güey. No, tienes calor. No, es que aquí hace mucho calor en el set. Ah, ok, bueno. Yo dije, yo la siento. Ok, ¿se escucharon bien? Bien, dice que habla, no que hablaba. Dice, con mis hermanos y con mi mamá también. Habla, no que hablaba con Jenny Rivera en español. Para muchos cibernautas fue un claro ejemplo que efectivamente Jenny Rivera continúa con vida. Su familia sabe dónde está, dicen, y quieren mantenerlo en privado. Eso fue lo primero que dije. Sin embargo, los fans salieron a defenderlo. Los B, Buzz B, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dice? Buzz B's? Buzz B's. Ok. Ellos salieron a defenderla afirmando que simplemente fue un error, que a cualquiera lo pudo haber pasado, porque estaba pensando que con su mamá solía hacerlo. Que el tequila fue el que no le ayudó, de que en realidad también que estaba un poquito pasadita, y se le salió como presente, pero realmente es pasado. Pero que no se trata de nada más allá, nada más que eso, o decir de que está viva, o que habla con ella por telepatía, o a través de una medium, o a través de las cartas, o de la Ouija board, o que ahora que viene Halloween lo ocupa para comunicarse con ella en inglés. Pues no, los Buzz B's dicen que no es así. Sin embargo, los fans de Jenny Rivera, como le decía a sus soldados, dicen que la están escondiendo. Que la están escondiendo, que lo mantienen en privado, pero que la familia sabe que está conmigo. Familia, ¿quién nos va a poder decir la verdad? Lamentablemente, ya no está con nosotros. ¿Verdad? Yo realmente creo que ya no está entre nosotros, Jenny Rivera. A pesar de que otros afirman que sí, que supuestamente hay evidencia, que está siendo protegida. En fin, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen de que a Chiqui se les salió la verdad, o fue un error del tequila? Vamos a ponerlo de esa manera, al decir que está viva. ¿Creen ustedes que es mala leche lo que dijo del novio que es clavo? ¿Qué opinan de que la discriminan en México? Y también díganme, al escucharla de que dice que escribe, compone canciones. Me encantaría saber su opinión, familia. Me muero por saber lo que opinan de esa entrevista. Déjenmelo en la sección de los comentarios y recuerden, mucho neón a la opinión. Mucho, mucho opinión con neón y llamita bien encendida. Porque así es donde sale la más creatividad, sale la verdad, sale todo lo que traen en su ronco pecho. Y si no lo han hecho todavía, vayan, por favor, déjenme, déjenme saber qué opinaron de lo que está pasando con Adamari López y el golpe de bajo que le dio a la actual novia de Tony. Por favor, díganme, si no lo han hecho, hagan clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!